Métase, metase, metase para que lo persiga Por eso, ahí le tira, le tira, le tira eso, tirele en la cara, va a tirele en la cara No, no le hace nada Echle, échle en la cara, échle en esas cosas rojas Te ponen las cifas, te ponen las cifas Yo les colgo, yo tengo Pone en tres Echle, pues, va, eche, va que no es vino, va que no es vino Echle, échle en las colas, échle en las colas Echle en las colas Vaya, vaya, vaya No, vea, vea que no, vea que no, Juan Andrés Pero ya viene Oye, pero a él no le da miedo ya que se mienten Bueno, bien, bueno, bien, va a poco a ver Echle, échle, échle, échle Es que se va a decir que eso mataba piscos Eso está securabando Ay, perro, hijo de todo, no se ve a leer Ay, si lo metí en la perroquilla Ya